¿Sabe usted? El ingenio Magdalena anunció que incursionará en la producción de energía eléctrica, esto a través de biomasa. 56 megavatios es la capacidad de la nueva planta de energía eléctrica inaugurada en el municipio de la democracia escuintla, a base de biomasas y carbón. Este proyecto es impulsado por Grupo Magdalena, productora de azúcar que permitirá a los consumidores adquirir energía a un precio más bajo. Es un proyecto de cogeneración que va acompañado de la inversión de una caldera de 220 toneladas métricas y un turbogenerador que tiene capacidad de generar 62 megavatios con una venta de 56 megas al sistema. Autoridades de gobierno como el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Trabajo Carlos Contreras, el ministro de Agricultura Efraín Medina y el ministro de Energía y Minas Erick Archila participaron en la inauguración de la planta. Quienes manifestaron las oportunidades tanto en empleo como en materia eléctrica que benefician a los guatemaltecos. Vemos que la visión y creemos que Guatemala tiene un gigante y enorme potencial en el sector. Y hemos estado trabajando arduamente para que ese liderazgo, si permanezca, continúe para los próximos años. Gracias.